Ya estaba en el colegio cuando era chico Se estaba en la mía y se escapaba Y todos los días es subjetivo Y el niño estábamos acostumbrados a irse al canal Y atrae después la voz de lagarto, lagartija, rata y yo que sé Manoel Chanche, Chanche, se llamaba él Manoel Chanche, Chanche, se llamaba él No se lavaba ni se limpiaba de un moco Y no le hacía caso al aire Y el niño andaba ahí a todas horas a su aire Estaba hecho un gran perro en el chiquitito el Manoel Y todo el mundo se lo decía Eso no es, tío, eso no es Manoel Chanche, Chanche, se llamaba él Manoel Chanche, Chanche, se llamaba él Manoel Chanche, Chanche, sí señor Por parte de la madre y por parte del padre Ya no se ponía patalones cortos y los amputaron al instituto Y el niño le traía todas las notas que coloran Y cada semana decidía el padre Y cada semana decidía el padre una carta Y cada semana decidía el padre Y cada semana decidía el padre Y cada semana decidía el padre Y así termina la historia de este compañero mío que se llamaba Manuel, estaba hecho un bicho malo y arremató al final Carabache porque el que mal anda mal acaba y como tú te puedes imaginar la policía estaba dos días corriendo atrás de él diciéndole detenganse a usted Manachachichache se llamaba ¿Quién miró? ¿Quién miró? Manachachichache se llamaba Manachachichache se llamaba Oh, ye, ye Manachachichache se llamaba ¡Quíbra, quíbra! ¡¡Gracias!